Como pueden ustedes observar de adultos mayores acá en el Ignacio del Polideportivo, pues se realizó una vez más lo que son los denominados Juegos Dorados de la Caja Costalicense de Seguro Social. Ejercicio, baile, de todo. Muy contentos estaban estos adultos mayores. Pero, ¿qué nos expresaron hoy exactamente tras estar en esta actividad? Escuchémonos. Muy lindo, muy instructivo. Ya se ve la participación de los adultos que no tienen por qué quedarse en la casa encerrados, haciendo que, enfermándose en más y se estresan. En cambio aquí hay mucha diversión y mucho compañerismo. Se conocen muchas personas de otras comunidades. Muy lindo, muy precioso para hacer ejercicios. Así, nosotros estamos metidos en el grupo de adultos mayores en Lomas de Cocorí. ¿Te gusta que no? Sí, claro, muy bonito. Muy bien, muy ordenados. ¿Viene a divertirse, a bailar y todo? Sí, bastante. ¿Está contento? Sí, claro que sí. ¿Bastante? Sí, bastante. Están bonitos. Yo vengo del grupo de Bellotard. ¿Y qué le parece hoy hacer ejercicio? Sí, claro que sí. ¿Muy bueno? Sí. Está muy lindo, muy divertido. ¿Alguna vez había participado? No, hasta hoy vengo a él, está haciendo a él que es la primera vez que vengo a esto. ¿Y qué? ¿Cómo lo ha sentido? Ah, requete bien, solo bien. Precioso, precioso. Se le olvida uno los dos hijos de la casa y se siente uno más joven de él. Ahora sí me siento joven yo. Con mucha energía. Sí, con mucha alegría y ojalá que cada día los enseñe más cosas lindas. ¡Hermosos, lindos, se disfrutan en grande! ¿Contenta? Mucho, mucho. Feliz. ¿Hacer ejercicio hoy? Claro que sí. A mover el esqueleto. Es un excelente incentivo para todos los socios mayores. Ojalá cada día se perfeccione más esto. Me siento muy bien, gracias a Dios, y muy contenta de estar aquí. ¿Qué es lo que más le gusta de esto? Ya, ya, los ejercicios me encantan mucho. Eso es lo bueno. Bailar también. A mover el esqueleto. Eso. Y es que esta actividad se realiza en todas las regiones del país. En diciembre se esperaría estar realizando ya un acto final con la participación de todos los seleccionados en el territorio nacional. Así que los representantes de la caja hoy subieron acá y compartieron. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Les brindamos los detalles a continuación. Con una participación de unos 500 adultos mayores, quienes forman parte de más de 15 grupos, se llevó a cabo esta actividad organizada por la Caja Costalicense de Seguro Social. Esta es la edición número 19 de que se realiza. Bueno, dentro de las actividades que tenemos, tenemos penales, baloncesto, boliche, argollas, dominó, actividad física y baile popular. La intención es que los adultos mayores compartieran. El objetivo primordial de nosotros es que los adultos mayores tengan un espacio para que puedan crear hábitos de vida saludable, donde esté presente la actividad física, una buena alimentación, la parte de salud integral, el estrés, ¿verdad? Y tratamos de crear conciencia para que, digamos, el adulto mayor no sea aislado, más bien sea integrado a la sociedad y tengamos espacios de esparcimiento para que ellos practiquen hábitos de vida saludable. Estos juegos se realizan en 12 diferentes puntos del país y al final del año se realiza una actividad nacional con los que clasificaron. Los ganadores es simplemente un presente, pero aquí todos son ganadores, ¿verdad? O sea, en realidad nosotros hacemos actividades y entre las actividades seleccionamos uno, ¿verdad? Con un premio en especial, pero aquí no se trata de una competencia, se trata de una actividad integral, donde las personas tengan una oportunidad para tratar de hacer actividad física. Cabe indicar que este año se aprovechó para brindarle un reconocimiento a Marina Rojas, de 90 años de edad e integrante del grupo adultos mayores Experiencia en Acción. Fue una sorpresa, esta cosa que yo no sabía nada, me llamo de nervios. Sí, sí, muchísimas gracias de verdad y les agradezco mucho por este premio tan especial, tan lindo. Así como ustedes observaron, hoy fue el día de los adultos mayores. Ellos se dividieron, ellos conversaron, ellos hicieron ejercicios, ellos se alimentaron muy bien, porque ese era el objetivo de la realización de los Juegos Dorados en Pérez Celedón. Fue el día de ellos, de que salieran de sus casas y compartieran acá en el Polideportivo de San Cidro del General en esta atractiva y recreativa actividad. ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen partido!